¡Ay compañero! ¡Vamos allá! ¡Pim, pam! Un mapa larguito, ¿eh? Para este tipo de... Tipo de hijoputismo. Lo veo, lo veo. ¡Vamos allá! ¡Vamos! La primera vez que mato... La primera vez que... Y me mata. La primera vez que mato. ¿Primera sangre, tío? Creo. Primera vez que mata en tu vida, ¿sabes? Toma. Ahí va. Pero voy ganando. Capullo. Pero tío, si es que yo no sé cómo no he matado al pavo que me he encontrado de frente, que me ha matado a mí. Este mapa me desespera de que... Puedo intentarte la gente perfectamente media hora, ¿sabes? Como ahora me está pasando. Para que después cojan y me maten. ¡Pum! ¡Cacho! He hecho dos hitmarkers con la escopeta, tío. Dos. Vale, vale, vale. ¡Vamos! ¡No, tío! El tercero tenía que caer en el... Yo lo sabía. ¡No, no, no! ¿Eh? ¡¿Cómo soy tan puto malo?! ¡Madre mía! ¡Era yo, tú! Ya, 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 ya he visto. Pero es que ni te he visto en el minimapa ni nada, ¿eh? Yo soy el ninja... Defuse. Ninja Defuse, number one, in the morning... ¡Hum! ¡Ha caído a plomo! No puede ser, tío. Es que no puede ser. Si sé que hay gente allí, ¿por qué no salgo juntando, tío? ¿Cómo ahora? ¡Madre mía, tú! Esto es ninja... ¡Era yo! ¡Era yo! ¡El cerdupilo ese, tío! Sí, sí, el amorfo gui ese es que... Es muy amorfo, ¿no? Amorfo gui, tío. Para tener ese nombre, imagínate, tío. ¡Vamos, vamos! ¡Uy! ¿Qué pasó? Amorfo gui, ¿sabes? Venía por mí, ¿sabes? Vamos, a ver, a ver, a ver. Vale, 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 vale. ¡Eh! ¡Cuidado! Es que es imposible controlar todos los... Los putos ángulos en este... ¡Vamos! Un puto modo de juego... ¡Imposible! Tan bonito... ¡Imposible, imposible! Y a la vez tan cabrón... ¡A CAMPEAR UN POQUITIN! ¡Qué campero, tío! ¡A CAMPEAR UN POQUITIN! Y tengo que me mata ahí... ¡Madre mía, hijo! ¡Madre mía, que si lo mato, me... Me corono! ¡Uf! Menos mal que no lo he matado, porque si no... Sería ya la... La campeada más... Sí, sí, sí. Bueno, no, campeada... Cebollal. ¡Campeada Cebollal! ¡Vamos! ¡Eh! Este hombre... Por aquí... ¡Pim, pam! Aquí tengo otro... Este me mata... ¿Vale? O intenta matar... ¡Ah! ¡Puto! Dime que tengo uno aquí... ¿No? Pero que... ¡Pero qué puto! ¡Win, todo! Odio cuando no ve a nadie... ¡Y qué macho, tío! ¡Si le he metido siete o ocho tiros, loco! ¡Si es que le he metido siete o ocho tiros, tío! ¡Vamos, vamos, vale! ¡No, no! Pero, tío... ¿Cómo, cómo? Tío, vamos, 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 vamos... ¡TOMA! A ver... ¡TOMA, TOMA, TOMA! ¡Eh! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Puto! Y me matan por detrás, tío... ¡Vale, vale, vale! ¡Madre mía, hijo! Es que me voy de ahí, tío... Porque es que me han adelantado, tronco... Me han adelantado y iba súper bien, ¿eh? ¿Quién será, eh? Ese hombre que te ha adelantado... Mira qué hijo de puta... ¡Ay, en fin! En fin, será fin... ¡Vamos, tú! Pero, tío, es que... ¿Cómo le doy ahí en esa altura, tío? Con un RPG... ¡Ya, tío, pero qué campero! ¿Cómo se puede ser campero? ¡Vamos, vamos! ¡Cabrón! ¿Cómo se puede ser campero? ¡No, no, 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 no! ¡Fu, fu, 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 fu! ¡E... ¡No! ¡No, vale, 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 vale! ¡Me cago en la madre que lo parió, tío! ¡Es una broma, ¿no? ¡Es una broma! ¡Mercadona! ¡Mercadona! Le saco un puñado de baja al segundo, ¿sabes? Pero espérate que todavía perderé... ¡Madre mía, tío! ¡Ah, pues no! ¡Bueno, chavales! ¡Gracias por participar! ¡Cúbete un pie! ¡Hala! ¿Cómo han dicho? A ver cómo ha quedado... 21-10, bueno, está bien... El cuchillo está un poco fail, pero... ¿Eh? Claro que está bien, cabrón... Mis cojones sí que están bien, ¿verdad? Es como tú dices... ¡Mira! ¡Ja, ja, ja, ja!